Martes 4 de diciembre del 2018, plaza principal del distrito de Pucará desde las 9 de la mañana. Presentación de la revista Pucará, un puñado de esta tierra en el corazón. Autores Gino Damas Espinosa y José Eduardo Díaz Delzo. Con la participación de los alumnos del segundo y séptimo semestre de la carrera profesional de lengua y literatura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Carnaval Huánuqueño y Quitamanta. Y la entrega de un lote de libros a la institución educativa primaria de Marcavalle. Participe de la foto del siglo año 2018 en el centenario de nuestro distrito de Pucará. ¡Los esperamos!